Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos a esta Bocas Mía. Bueno, estamos en la recta final, ¿no? Es el último esfuercito de todos. ¿Saben qué? Quería compartir con ustedes una cosa. Hoy me crucé con una persona en una empresa pública, no importa, podría ser privada, no hace el cuento. Y la persona que la atendía estaba muy de mal humor. Nada nuevo, sobre todo considerando estas épocas, ¿no? Pero estaba muy de mal humor, o sea, demasiado ya guarangada, ¿no? Conmigo, con todo el mundo. Y en un momento, cuando me voy, dije, perdido por perdido, le digo, bueno, feliz Navidad. ¿Sabés qué me contesta? No, yo no voy a tener una feliz Navidad. Porque mi madre se murió hace 15 días. Obviamente la mujer estaba con mucha bronca, es el periodo natural del proceso, con mucho dolor. Y me acordé, ¿saben por qué les cuento esto? Para compartir una frase. Viste que en Facebook y en las redes siempre hay 40.000 frases y más en estas épocas, ¿no? Pero rescaté una, de verdad que rescaté una, que inmediatamente esto que viví de mañana me hizo acordar. La frase es sencilla, pero me parece que si lo tuviéramos en cuenta más seguido, es algo así como que siempre que besa a una persona, pensá que esa persona está librando una batalla personal de la que vos no tenés ni idea. Sé amable siempre. ¿No está buena? Claro que eso no exime a las personas que por más batalla personal, infrinjan la ley. El tema que nos convoca tiene más que ver con ese tipo de situaciones, con irregularidades, con ilícitos, con negligencias, que bueno, ahí ya ponerse a pensar cuáles eran las batallas personales de cada uno, atenta ya contra un orden en la sociedad en general. Pero bueno, quédense con esa frase, yo me la anoté, a mí me llegó. Es muy buena la frase porque yo creo que se aplica a todos, todos atravesamos en nuestras vidas momentos de dificultades. Hoy, por ejemplo, yo estuve visitando muy brevemente, porque así lo aconsejan los médicos, al senador José Carlos Cardoso, que está internado desde el occidente del 8 de noviembre. Tuve una charla con él, estuvimos intercambiando opiniones en un tono de buen humor, estaba descontraído, empieza a caminar, pero conversa normalmente, hace bromas. Es increíble la recuperación que ha tenido. Los médicos están sorprendidos de ese proceso de recuperación. Y yo le decía, bueno, qué contento cada vez que te veo, estás mejor. Y me dijo, es un trabajo de equipo, me dijo él. Es un trabajo de los médicos y de mi familia, de vos, de todos los que vienen a verme, todos apoyan en este proceso. Y en medio de esa dificultad, qué bueno saber que hay alguien que está luchando por salir adelante, superando toda la adversidad. Mira, justo ahora que traes el tema, ahí tenemos un ejemplo más de lo que es una de cara y una de arena. Hoy nos vamos a involucrar con ACE. No nosotros, en realidad se han hecho auditorías, se han investigado situaciones y han aparecido en la prensa declaraciones de un lado y del otro que no estamos hablando directamente o certeramente habrá que investigar y la justicia lo determinará de delitos o de ilícitos. Pero sí de situaciones que dan para alarmarse, no se olviden que hablamos siempre de fondos públicos y que hablamos de la salud de todos. Este programa, por supuesto, que convocó para hoy, primero y antes que nadie, alguien de ACE, no quisieron venir. También se logró la comisión, se logró integrantes de la Comisión de Salud, tampoco pudieron venir, excepto que son fechas muy particulares. Así que, bueno, digo porque es entendible que faltan piezas para poder debatir de esto, lo que sí tenemos por lo pronto es la declaración de la propia Ministra Muniz. Director, vamos con ella. El diario El País publicó las conclusiones de una auditoría externa encargada por ACE que señala diversas irregularidades en empresas tercerizadas que cumplen funciones de limpieza, conserjería y seguridad. La medida se tomó luego de los casos de sobrefacturación en el Hospital Maciel que terminaron con el procesamiento del exdirector de ACE por los trabajadores, Alfredo Silva. ACE inició un proceso de auditorías, esas auditorías fueron realizadas, hubo que ampliar muchas de ellas e implementar determinadas medidas correctivas. De esto hemos dado cuenta varias veces, seis veces en el Parlamento Nacional, se le entregó toda la información. Cabe destacar que además las irregularidades ocurrieron habiendo acá un miembro de la oposición en el directorio. Quiere decir que nadie, ningún partido está vacunado. La auditoría externa señaló además que la mayoría de las unidades ejecutoras de ACE no entregaron información. Sin embargo, Muniz dijo que sí colaboraron con las auditorías internas y cuestionó a los auditores externos. Ex-ministra, obviamente debí decir, directora de ACE, Muniz. Vamos a la bienvenida a quienes nos acompañan, sí, hoy en el programa. El diputado Martín Lema por el Partido Nacional, que ha seguido muy de cerca todos estos temas. Y el presidente del Movimiento de Usuarios, la salud para todos, Rubén Bouvier. Muchas gracias a las dos por estar aquí. Bien, son muchos ítems los que salen publicados en prensa. A mí me gustaría ir primero a lo más macro. Hay un dato que plantea Muniz que es absolutamente cierto. Primero que las autorías son encargadas por la propia ACE. Segundo, que cuando salta lo que salta con respecto al director anterior, se acuerdan, al representante de funcionarios anterior, Silva y demás, es cierto que había en el directorio integrantes de la oposición. ¿Por qué, y esto creo que tú lo planteás, por qué se dice o se acusa de que ACE no informa, oculta información, no colabora? Si al tanto estaban todos de lo que sucedía. Porque es efectivamente así. ACE obstaculizó al Parlamento poder controlar lo que es su gestión desde el directorio. ¿Por qué decimos esto? Cuando Muniz dice, cuando la doctora Muniz dice de que en el periodo pasado el directorio estaba compuesto por el oficialismo y por la oposición, tiene razón. Lo que le falta apreciar a Muniz es que las auditorías se hacen a pedido y a solicitud del miembro de la oposición. O sea, cuando se da todo el proceso de auditoría, es una auditoría externa de la firma Rueda Bahí Pereira y auditorías internas realizadas por ACE, quien solicita que se hagan auditorías es el miembro de la oposición. Ya ahí se justifica que haya un miembro de la oposición en directorio. ¿Qué es lo que sucede? Pues el periodo pasado ACE tenía en su directorio cinco miembros. De los cinco miembros eran dos del Frente Amplio, uno por la oposición y dos directores sociales. De los dos directores sociales, uno por los trabajadores y otro por los usuarios. Cuando pasa todo lo de Alfredo Silva y todas las irregularidades de la contratación de empresas tercerizadas, lo que uno se imaginaba es que se iba o a intensificar el control del directorio o al menos en el peor de los casos, mantener. Lo que sucede es que Vázquez cuando asume, el nuevo mandato, en el nuevo periodo, lo que dice es que el directorio de ACE no iba a contar con un miembro de la oposición, recordemos cuando fue el miembro de la oposición el que solicitó las auditorías, y el mismo Vázquez estableció un argumento, a mi modo de ver, muy tímido, que se iba a ejercer el control a través de los directores sociales. Estamos en diciembre de 2015, no hay miembro de la oposición y no están ninguno de los directores sociales. El directorio de ACE tiene tres directores, los tres son del Frente Amplio. Es decir, que dentro del directorio de ACE no hay control, porque el Frente Amplio así lo decidió, no hay control. Entonces, cuando nosotros decimos que se está ocultando información, lo decimos porque lo que tampoco dice la doctora Muniz es que fue seis veces al Parlamento que en varias oportunidades le reclamamos los resultados de las auditorías porque el miembro de la oposición que el Frente Amplio quiso quitar no podía reclamarlas porque ya no es parte del directorio. Y teniendo la información de las auditorías, estamos solicitando desde el 10 de junio, y lo reiteramos el 3 de agosto, recién el 9 de diciembre nos hicimos de las auditorías. Y estas auditorías, cuando se miran las fechas, cuando hace comparación el 10 de junio a la Comisión de Salud, ya tenían los resultados. Porque, por ejemplo, la externa, que fue la última, finalizó el 5 de junio. Lo que sucedió en esa reunión en la Comisión de Salud fue que la doctora Muniz solicitó una prórroga para entregar las auditorías, basándose en que hacía 50 días se había conformado el nuevo directorio de ACE. ¿Qué hicimos nosotros? Hicimos buena fe. Le dijimos, Presidenta, ¿usted precisa más plazo para recolectar esas auditorías y brindárnosla? Bueno, esperemos ese plazo. Cuando empezaron a pasar los días, las semanas y los meses y no teníamos novedades, el 3 de agosto hicimos un pedido de informes, se venció el plazo para contestarlo y nunca fueron a entrar a las auditorías. Recién el 9 de diciembre, cuando citamos nuevamente la sexta vez al directorio de ACE para que nos dé el resultado de las auditorías, recién ese día, por arte de magia, trasciende de nuevo el tema de Alfredo Silva y recién ese día fue que comparecieron a la Comisión de Salud y en esa comisión nos hace de las auditorías. Acá hubo realmente ocultamiento de información al Parlamento. Y una cosa que le dijimos claramente a todo el directorio de ACE, lo político por encima de lo jurídico no corre. Esa es una frase en un contexto, en un escenario, que a nuestro entender es totalmente, estamos año en luz de identificarnos con una frase de esta característica. Si el Parlamento le pide información, aunque sea de la oposición, debe brindar esa información. No solamente para tranquilidad propia, porque brindar la información genera transparencia y esa transparencia le sirve a todos los actores políticos, sino sobre todo a transparencia de la ciudadanía. Que el tema de Alfredo Silva, que el tema de tercerizadas, provocó mucha sensibilidad y gran alarma social y ACE insistió en reiteradas oportunidades en la omisión de no brindar la información al Parlamento. Bien. Hasta ahí. ¿Alguien tiene algo para decir? Yo quiero agregar algo. Con respecto al tema de la transparencia, que es un tema que yo he venido trabajando desde hace muchísimos años y encontramos siempre como un cuello de botella, un nudo ahí. Perdón. No, de lo que me hiciste acordar. Que vos no dijiste cuello de botella. Bueno, el tema de transparencia. Uruguay no tiene una cultura de transparencia efectiva. A nosotros, los periodistas y a los ciudadanos en común, les cuesta muchísimo acceder a información a la cual se debería acceder por ley. Uruguay no tenemos a veces las respuestas en tiempo y forma, a veces directamente no tenemos respuestas y lo mismo pasa con los legisladores, con los pedidos de informe. En Uruguay hay un problema con la cultura de la transparencia y creo que no es patrimonio de una fuerza política o de un directorio. Se extiende, de un directorio en este caso, el directorio de ACE. Se extiende a diferentes lugares de lo público. Llámese ministerio, llámese otro tipo de oficinas públicas, llámese intendencias. Hay un gran problema con el tema de la transparencia y hasta que no se entienda que para gobernar es absolutamente necesaria esa transparencia y para la cual este país se ha avanzado. No, no, pero además este país es de vanguardia en ese sentido. Tenemos una ley del año 2008, cuando el resto de los países de Sudamérica no sabían lo que pasaba o no estaban legislando en ese sentido. Uruguay legisló en ese sentido. Entonces, si tenemos las leyes, las hicimos, ¿por qué no generar una cultura de la transparencia? Y no solamente para nosotros, los ciudadanos comunes, sino también para los gobernantes, para los legisladores cuando hacen pedidos de informe. Yo quería acotar esto porque creo que el tema de la transparencia es un tema que está muy mal manejado en general y en distintas esferas del Estado y también en algunas otras esferas que de repente rozan lo que tienen que ver con lo privado, pero que también involucran determinadas rendiciones de cuentas a la ciudadanía, etcétera, que estamos muy mal acostumbrados con respecto a la cultura de la transparencia. Tal vez así que el momento en que se produce el quiebre en la percepción del mal estado de la educación pública es debido a un informe que publica el diario El País en sus suplementos que pasa sobre los resultados concretos de los chiquilines que entran en el sistema público y ese informe se logró porque el país ganó un juicio porque no era transparente esa información. Entonces el medio tuvo que interponer un juicio para luego de ganarlo tener acceso a esa información que fue la que desencadenó la verdadera preocupación pública por el Estado de la educación. Yo varias veces en los pedidos de informes, déjame acotar una cosita, varias veces en los pedidos de informes que yo he hecho he tenido que recurrir a la unidad de acceso a la información pública, que es una unidad que depende de la Presidencia de la República para que falle a mi favor, para que me den informaciones que además a veces son pedidas a propósito, una tontería pero que no figura, para ver cómo se cumple, a ver el cumplimiento de la ley y ha tenido que intervenir, no he tenido que llegar a la justicia en ninguno de los casos, pero he tenido que ir a la oficina, a la unidad de acceso para que ellos fallen a mi favor. Por ejemplo, tuve un tema con el Tribunal de Cuentas que... El tema de hoy no es la filosofía de la transparencia, no es el tema de hoy. El tema de hoy es lo que está pasando en ACE. Y lo que está pasando en ACE es muy importante para el país. ¿Por qué? Porque la columna vertebral del anterior gobierno, del presidente Vázquez, implementada luego, fue la creación del Sistema Nacional Integrado de Salud que crea el FONASA. ¿Qué sucede cuando se crea el FONASA? Cuando se cambia el sistema de financiación de la salud en el país, tanto pública como privada, en lugar de la gente de pagar una cuota como ocurría antes a la mutualista, por ejemplo, se le saca de su sueldo un porcentaje del sueldo, es decir, se aumenta el impuesto al sueldo, de alguna manera se crea una especie de subimpuesto al sueldo para volcarlo a la salud. ¿Eso qué determina? Determina que básicamente los hospitales de salud pública, al tener ahora el ciudadano la posibilidad de elegir, quedan vacíos. En el interior, por ejemplo, lo conozco, el caso muy de cerca, conozco muchos departamentos, el viejo hospital, digamos la escenografía del viejo hospital, ¿a dónde se trasladó? Se trasladó a la mutualista de la ciudad. ¿Por qué? Porque como la gente tiene la posibilidad de elegir y sabe y siente que el nivel y la calidad de la atención es mejor en el sistema privado con el público, va a la mutualista. Se resintió, ¿con eso qué pasó? Se resintieron las mutualistas, porque al tener mucha más demanda, no dan abasto. En el interior, en invierno, para conseguir un pediatra para un niño que tiene gripe, cuesta un Perú. Entonces, lo que está, digamos, el trabajo en el que se involucró el diputado Lema, que además ha sido muy insistente, yo creo que la sociedad le tiene que agradecer su tesón en el tema, lo que pone al descubierto es que ese Sistema Nacional Integrado de Salud que crea el FONASA, ha derivado en una situación caótica, totalmente caótica, en los servicios de salud del Estado, porque a través del mecanismo de la tercerización, ha habido un drenaje, un drenaje de dinero público, sobre cuyo alcance las autoridades se han negado sistemáticamente a informar, hasta que se conoce esta decisión sobre el señor Silva. Esa es la realidad, esa es la realidad de hoy. Marta. Yo lo que quería puntualizar otra cosa, yo no sé si eso es así, sé que el FONASA sí recibe un montón de dinero porque se aumentaron las retenciones a los salarios, pero al margen de eso, tengo entendido por lo que transmite la gente, es que a lo que bajó la cantidad de usuarios de salud pública, la atención a la salud pública es mejor. Creo que el problema que está pasando en ASEE pasa por lo que pasa en muchos entes públicos, es la desidia con la que se manejan las cosas. Entonces, se terceriza la limpieza y no se controla que esas empresas tercerizadas hagan los aportes y paguen los salarios. Que eso debe pasar en ASEE y capaz que en otros organismos públicos donde se terceriza la limpieza, porque creo que lo que falla es el compromiso de los que llevan a cargo la dirección de un ente público de verificar que las cosas se cumplan de acuerdo a la ley. Es como que yo tengo la dirección de un puesto público, estoy acá y ya no me importa más nada. Me parece que va más por la desidia que por el dinero que pueda estar manejando el FONASA. Capaz que me equivoco. Algunos de los elementos que surgen de estas auditorías en realidad exceden la desidia. O sea, hablamos de funcionarios que trabajan en la tercerizada para el Estado. Insistiendo en superposición. De horarios. Hay una cosa que es lo que agrava aún más la situación. Vamos a suponer que estos errores formales de control... Después me gustaría que hagas un repaso de lo que arroja la auditoría. Perfecto, perfecto. Pero hay una cosa que es lo principal que yo creo que es la principal consecuencia que genera el descontrol que tiene la gestión de HACE. Que si solamente fueran problemas de control y temas administrativos que evidentemente son graves, pero la tensión es cada vez mejor. Bueno, tratemos de arreglar estas irregularidades, pero destaquemos lo que es la buena función. Sin embargo, y esto que voy a decir son datos del propio Ministerio de Salud Pública y están en la página del Ministerio de Salud Pública, HACE registra los peores resultados. Y registra los peores resultados en los sectores más vulnerables. Cuando uno compara los prestadores de servicios de salud privados con HACE, en HACE nos encontramos, por ejemplo, en Montevideo, solo una de cada 10 mujeres embarazadas correctamente atendidas es en HACE. O sea, una de cada 10 mujeres solamente están correctamente atendidas en HACE. Mientras los prestadores privados tienen un 96% de correcta atención. Esto según cifras del propio Ministerio de Salud Pública. Bien, pero estamos seguros de que esa deficiente atención de HACE a los sectores más vulnerables tiene que ver con lo que ocurre dentro de la propia institución o tiene que ver en realidad con la falta de cultura tal vez en esas poblaciones de responsabilizarse por su propia salud, de acudir al médico, de mantener la fidelidad de los tratamientos. ¿Entienden? Porque son cosas diferentes. Sin embargo, se descongestionó, supuestamente, lo que era la atención en salud pública por el Sistema Nacional Integrado de Salud. Esa descongestión, una de las cosas que iba a permitir era que al usuario de salud pública se la atienda en forma mucho más próspera. No es lo que dan los resultados. A mí me interesa la opinión de Bouvier, como representante justamente, presidente del Movimiento de Usuarios. La atención, pensemos, dejemos de lado las irregularidades que ahora entraremos en ellas una vez más. Pero lo que hace al accionar de HACE en cuanto a la atención pública. ¿Está igual? ¿Mejoró? ¿Empeoró? Lo que pasa es que desde el 2004 se dio la inversión de la cantidad de población. En el 2004 contábamos, dentro de la salud privada, con 1.200.000 usuarios aproximadamente y HACE estaba en 1.600.000. Lo que se va dando con el Sistema Nacional Integrado de Salud, que para nosotros es una forma más de privatización, el hospital de clínicas hoy es una muestra, el hospital de clínicas va a ser privatizado a un grado extremo. Y bueno, esa cifra de la población de usuarios de salud pública empieza a caer. Hoy está en 1.100.000. Y lo que crece es la población de la salud privada. Y por lo tanto crece la ganancia de la salud privada. Entonces, nosotros lo que vemos es que en todos los planos en este país hay una tendencia a la privatización de todo, de todo el conjunto. A nosotros hay cosas que no nos extrañan, no nos sorprenden en cuanto a irregularidades y en cuanto a falta de controles, falta de auditorías, porque hace 10 años que estamos en esto y bueno, y en 10 años nosotros vemos que no. Pero vos bien, no me responde la pregunta. La atención. Sí. Hay hospitales... ¿Es mejor, es peor? Hay hospitales en el país que si nos fijamos en el 2005 para tomar un punto y hoy 2015 han mejorado, no solo en el grado de incorporación tecnológica, sino en el grado de especialistas, en una atención correcta al paciente, pero hay hospitales que eso no lo han modificado. Y ejemplos, hay muchos, y en Montevideo podemos tener ejemplos en los cuales tiene que ver el equipo de dirección, la dedicación que ese equipo de dirección tenga, que esté las horas que corresponde, porque hay hospitales donde los directores pasan, hacen una recorrida y a veces están una hora o dos horas en el hospital, el equipo de dirección y después lo que nosotros también definimos, porque se habla de corporaciones médicas, nosotros definimos que hay corporaciones de trabajadores también, pero hay lugares donde el diálogo entre el equipo de dirección y los trabajadores es un diálogo fluido que aumenta la calidad de atención al paciente, pero hay lugares donde la confrontación de la dirección con los funcionarios lleva a que de alguna manera la atención caiga. ¿Y se puede hablar en términos generales de una mejora o no llega a eso? Nosotros consideramos que no hay... Solo pensando en la atención, dejemos de lado todo lo que pasa por Tazá adentro, digamos. Nosotros consideramos que no hay, en términos generales, no hay una mejora. En términos puntuales de determinados hospitales, pongo un ejemplo, el hospital Maciel. El hospital Maciel, con las dos últimas administraciones, el doctor Gabús y el doctor Villar, ha tenido un avance en cantidad de aspectos y bueno, y el relacionamiento hoy, por distintas circunstancias, si bien está fracturado con los funcionarios, pero es una atención que ha mejorado. Lo pongo como ejemplo. Perfecto. Me gustaría trasladar esta misma pregunta a todos en casa. A ver, buenas tardes. Muy buenas tardes, Victoria, para ti y para todos. La pregunta de hoy con respecto a los hospitales públicos es, ¿Crees que funcionan mejor? Y nos podés contar qué pensás enviando un SMS al 1212 con la palabra boca1 por la opción sí y boca2 por la opción no. También pueden enviar sus comentarios a través de nuestro mail a estabocasmia.com, a nuestro Twitter, a estabocasmia12 y a nuestro Facebook, estabocasmia12. Si quieren además que su comentario salga al aire para poderlo leer en la pantalla, tienen que enviar un mensaje de texto con la palabra boca, dejan un espacio, nos cuentan y lo mandan al 1212. Sí pido que para responder la pregunta hagan el mismo ejercicio que propongo acá, no separarlos tantos. La pregunta tiene que ver con cómo los atienden en el hospital, cómo es el trabajo hace a ustedes pacientes usuarios. Otra cosa es lo que pueda ocurrir dentro de la propia organización. También a veces es difícil verlo, yo qué sé, si uno no es realmente usuario, puede llegar a ser difícil verlo desde afuera. Yo no soy usuaria de la salud pública, lo reconozco, pero hace un par de años un familiar mío, usuario de salud pública, estuvo internado, estuve internada varios meses inclusive en el hospital de clínicas y puedo decirte que lo vi como de un poco más cerca, no de adentro porque no era yo la persona que estaba recibiendo la atención, pero sí con las visitas continuas tenía cierto acercamiento. Entonces también está bueno eso, ¿desde dónde lo vemos? Porque si lo vemos desde el lugar de que no pisamos, de que creemos que es de determinada manera, pero en realidad no lo estamos viviendo. Supone que van a contestar quiénes sean usuarios de salud pública. Bueno, no, pero yo no sé, a ver, no sé, no sabemos si van a contestar los que son usuarios o va a contestar todo el mundo porque cree conocerlo. Me parece que estaría bueno que hagamos ese ejercicio, decir, bueno, los que no somos usuarios, realmente poder contestar si tenemos un acercamiento o yo qué sé. ¿Hay usuarios de salud pública aquí en tribuna? ¿Me podrían dar su opinión? La misma pregunta, ¿crees que mejoró el servicio de atención? Sí, yo hace años que me atiendo en salud pública y tengo que ser muy objetiva en este sentido. Porque, a ver, ¿cómo te lo explico? Yo fui en un momento dado por un problema X, que era algo muy sencillo y hasta bobo se podría decir, y la doctora en su momento me preguntó, ¿te hiciste un HIV? Que no tenía nada que ver porque era un problema estomacal. En diciembre, hace poquito, a raíz de nervios, me agarró una alergia en la panza y fui a una doctora jovencita y me atendió genial y es brutal. Yo pienso que la atención va también por cómo tomes a la persona, a la doctora, a la enfermera, al que esté en la puerta, al que te da la información. Eso hay que ser muy objetivo en ese sentido. De hecho, yo lo nombré en otro programa, hay un equipo de chicos que son amigos, yo estaba en ese equipo, que esto lo paga AC, que están informando a las personas cómo tratar a las personas trans, o a las personas que se están en esa modificación de gays a trans o de travesti a trans, y eso lo está pagando AC y es importante. Inclusive, hay un doctor que estuvo en este programa, que viajó a Tailandia para especializarse en operaciones de cambio de género y lo paga AC. Entonces, creo yo que en ese sentido, AC con las personas trans está haciendo un muy buen aporte para cambiarlo. Eso se tendría que trasladar a las sociedades médicas, hacia las privadas. ¿Qué opinas, Juan Carlos, en tu caso? Bueno, lo mismo. Como contabas hoy, te toca una persona que tiene un mal día, un mal humor, o te toca un lugar, como me pasó con mi hermano, que falleció en la fiesta, pero que tuvo una tensión excelente en el octavo piso. Las enfermeras y la NER llegaban a comprar de su sueldo las pomadas y los medicamentos que faltaban para complementar las quimio. Y yo no tengo más que agradecimientos. O sea, para mí ha sido buena. Bueno, todos mis hijos también han nacido en salud pública y siempre los han atendido muy bien. Claro, hay salvedades, pero en general... ¿Vos lo ves más caso a caso al médico que te toca y no que un cambio ni para bien ni para mal a lo largo de los años? Perdón. Lo que... A ver, el punto es, no es que hayas notado ni una mejora ni una desmejora, que ha sido una... En tu caso has tenido buenas experiencias siempre. Bueno, sí, pero ha sucedido que en esas etapas faltaban medicamentos, por ejemplo, y bueno, con buena voluntad y con una humanidad, los trabajadores complementaban y solucionaban como podían. O sea, de repente de parte de la dirección tendría que haber hecho algo más. Bien. Sandrita, ¿querías decir algo? Yo te voy a decir porque no utilizo salud pública, pero tengo muchas familiares que sí. Conozco mucha gente que de repente va a buscar un número para especialista y está hasta seis meses esperando que lo atienda un oculista, año, un año, para que te den un número para un... Eso te pasa en la privada también, ¿eh? Sí, sí. Por favor. Yo no lo tengo. Yo estoy... ¿Cómo? Para conseguir especialidades. Claro, pero yo estoy hablando de salud pública cuando vamos a sacar un número y para un psicólogo te dicen cuando te mataron a tu padre, a tu hermana o al que sea, y te dicen dentro de nueve meses tenés el primer número para que te atiendas el psicólogo. Estoy hablando de una señora que de repente tiene 70 años y necesita que lo atienda un oculista y la verdad que a veces te dan hasta un año para que pueda ir a sacar una graduación de lentes. Ahora, con menos público en los hospitales públicos, justamente no mejoraron esos datos. Y quiero comentar también otra cosa, Victoria. Las policlínicas, en el municipio donde yo estoy, tenemos una policlínica que es la única que está trabajando 24 horas, que es la policlínica de Malinas. Ahí se atiende muchísima gente y fue donde falleció mi papá y donde falleció Barrios y donde fallecieron muchas personas baleadas. Y que lamentablemente a veces llegás a cualquier hora y tenés que esperar muchas horas para que te digan, mirá que de ahí no va a salir más. Y eso también hay que tenerlo en cuenta. Quizás si va a una sociedad pasaría lo mismo, pero nos hemos encontrado que vamos ahí y a veces no hay ni gazas o no hay hilo para coser un dedo que se hayan cortado. Y esas cosas, la verdad, duelen mucho. Martín. Yo soy usuario, pero de la parte privada como trabajador, pero tengo a mi madre que está ya hace un tiempo y realmente supongo yo que son muy disímiles las experiencias porque la de mi madre ha sido muy buena, tanto en especialistas como en atención. De hecho, ella me ha hablado muy bien del hospital Maciel. Yo creo que también tenemos que ver que hubo una época en la década del 2000, cuando recién empezaban en el 2000, donde el sistema de salud era un desastre. Era un desastre. De hecho, el gobierno de turno tuvo que salvar, ir a rescatar a mutualistas privadas que estaban dando tumbos, casi naufragando, poniendo plata de todos los uruguayos para salvarlas y que eso nos hizo mucho mal como sociedad, porque incluso todos los que aportamos y somos usuarios, yo soy un usuario sano, o sea, la mayoría de la plata que les entra es con personas como yo que van una vez cada tanto, tanto privado como público. Entonces, bienvenido que se hagan auditorías, me parece muy bueno el trabajo del diputado y de todos los diputados que hagan de contralor a las organizaciones, tanto públicas como privadas. Y estoy de acuerdo con Eleonora en que la cultura de transparencia es algo que va mucho más allá incluso de lo público. Acá todos los senadores y diputados votaron una ley que tiene que ver con la transparencia, por ejemplo, en campañas políticas y está medio agarrada a los pelos, por ejemplo. Pero en lo que tiene que ver con el Estado también, el Estado parece ser que cada gobierno de turno, por idiosincrasia uruguaya, por forma de gobernar, es una etapa donde de ahí salen cosas. Nosotros adentro parece que no viéramos nada y es un debe, es algo que nos debemos porque queremos saber cómo salen las cosas, cómo las hacen. Está bueno la ley de información, es otra. Yo, casos como el de Eleonora, conozco varios periodistas, amigos, comunicadores que solicitan información y están rato cuando es algo que tendría que ser automático. Bien. Y otra gran diferencia que sí tiene HACE, que esto es muy discutible por muchos vecinos del barrio que muchas veces llaman, y en mi casa tenían sociedad médica, es que vos ya vas a la sociedad médica y tenés una ambulancia en un ratito, lo que sea. Y en HACE a veces te dicen no hay, o pasás horas o te aparece una ambulancia que vos la pedís de urgencia al otro día. En ese sentido tiene un gran debe con el tema de las ambulancias. Bien. Estas son algunas de las opiniones, tal cual, son bien experiencias muy personales, intransferibles y diferentes, ¿no? Salvo cosas más constatables como puede ser la falta de unidades de ambulancia o de materiales de insumo para los trabajadores. Yo quiero destacar que con lo que va del periodo hemos ido a conocer muchos hospitales, muchos centros de salud, muchas policlínicas, y una cosa que hay que destacar es los enormes profesionales que tiene nuestro país, sean que atiendan en HACE o en los prestadores privados, y quiero destacarlo porque realmente muchas veces con un montón de obstáculos termina siendo un trabajo heroico, tanto sean médicos, auxiliares y demás. Y también quiero destacar esto porque en lo personal soy muy crítico con lo que se convirtió el sistema de salud actual. Nos tocó escuchar muchas veces desde el Frente Amplio decir que nunca hubo tanto presupuesto para lo que era HACE y todo lo que se brindó desde el punto de vista presupuestal para cumplir determinados fines. Cuando vamos a los fines y cuando vamos al cumplimiento, ahí nos encontramos con que justamente HACE termina siendo de los peores prestadores de servicios de salud. Y esto es algo que me parece que tenemos que tener en cuenta. Repetime, perdón, ¿de dónde sale la deficiencia como prestadores de salud? Porque el tema es así, el Ministerio de Salud Pública tiene un portal que se llama A tu Servicio. Sí. Lo que se hace es se compara el cumplimiento de metas asistenciales a HACE y los diferentes prestadores de servicios de salud privados para que el usuario pueda tener un pantallazo descriptivo de la situación en general y ahí elige en qué lugar se quiera atender. Bueno, HACE lo que registra son los peores resultados. A pesar de tener tanto presupuesto como se dicen, los resultados son los peores. Bien. Y voy a recorrer otro ejemplo que no es menor. En niños correctamente controlados menores de un año, HACE tiene 27% de eficacia en el control, mientras los prestadores privados registran entre 90 y 95%. Estos son datos que proporciona el Ministerio de Salud Pública. En tiempo de espera, por ejemplo, para pediatría, los que demoran más y los que incumplen con un decreto, que es un decreto impulsado en este periodo del Frente Amplio, es de 24 horas. Es decir que realmente hay un montón de falencias, un montón de debilidades y que eso se traduce a una falta de nivel en la atención que obviamente no es el deseado. Yo soy crítico en el sentido que creo que el Sistema Nacional Integrado de Salud se ha convertido en un eslogan y que lamentablemente está castigando mayoritariamente a la gente humilde. Muy bien. No, yo pienso que tenemos que poner ejemplos frente a las situaciones que estamos analizando. Yo voy a poner un ejemplo. Hace 10, 12 días atrás, un profesional, médico de medicina general, que atiende en el pabellón 26 de la colonia Chepare, fue separado del cargo, se le inició sumario, hoy está en su casa con prohibición de entrar a la colonia. Ese profesional en el pabellón 26, que es de mujeres psiquiátricas, por supuesto, les ofrecía dinero para que se compraran prendas de vestir en la feria, que hay dos veces por semana en la colonia, a cambio de sexo oral. O paseos a cambio de sexo oral. Otra funcionaria, auxiliar del servicio de la colonia Chepare, les ofreció a dos pacientes hombres, paquetes de tabaco, para que tuvieran sexo oral entre ellos y ella los filmaba. Está separada del cargo, está con sumario. Y bueno, y esto pasó hace 10 o 12 días. Para nosotros es aberrante, pero no nos sorprende en absoluto. Porque los controles de ACE, las auditorías de ACE, los controles de ACE, no existen. Vamos, usted que puso sobre la mesa dos episodios, que incluso también ya han salido a la luz, estos dos episodios en concreto. Vamos a repasar lo que muestra o lo que se desprende de estas auditorías. Bueno, primero hay que destacar que hay una auditoría que es externa, es decir, la hace una consultora, que es la firma Rueda Badí Pereira, que refiere a todo el tema de la legalidad. Es decir, si se actuó en cuanto a derecho en las diferentes contrataciones. Y después hay una auditoría interna, que se hace por la propia sección Auditorías de ACE, que refiere, obviamente, también a temas de legalidad, pero sobre todo a los temas del control. Es decir, cómo se cumplió lo establecido a nivel contractual y si también se actuó de acuerdo a derecho. Y después hay una tercera auditoría, también relevante, que es una auditoría realizada a la División Arquitectura de ACE, para ver cómo era la ejecución de las diferentes obras por parte de ACE. En lo que refiere a la auditoría externa e interna sobre contrataciones de empresas tercerizadas... ¿Hubo coincidencias? Hubo muchísimas coincidencias y hubo, obviamente, un montón de irregularidades que, para hacerles bien descriptivo, seguimos estudiando, porque son hojas y hojas y hojas de auditoría. Un ejemplo. Bueno, varios ejemplos. Primero, hay un montón de casos donde se establecieron contrataciones directas de empresas tercerizadas... ¿Sin licitación? ...cuando sin licitación. Observadas, obviamente, por el Tribunal de Cuentas y, bueno, obviamente, que ya nace irregular todo el proceso. O sea, son observadas por el Tribunal de Cuentas, pero se sigue adelante con el proceso. Por supuesto. O sea, Tribunal de Cuentas... En algunos casos reinteran el gasto, como dice Leonora, y en otros casos ni siquiera reiteraron el gasto. Ni siquiera reiteraron el gasto, lo que es aún más grave la situación de esto. Después hay un montón de aspectos vinculados a los trabajadores que prestan servicios para la empresa tercerizada. Y una cosa que está... ¿Trabajadores de salud pública? ¿De funcionarios de ACE? No, no. Funcionarios de la empresa tercerizada que ACE contrató. Sí. Que, una cosa para que entienda la gente en forma clara, porque no todo el mundo tiene que estar en los pormenores. Cuando hace realizar los controles en tiempo y forma, se logran dos fines sumamente importantes. El primero, controlar cómo se viene realizando la ejecución del contrato. Y lo segundo, que ACE reduce su responsabilidad jurídica. Porque pasa a ser subsidiaria. ¿Qué quiere decir? Que primero, por ejemplo, el trabajador que en una situación irregular va a hacer juicio, primero tiene que ir contra la empresa tercerizada, si ACE hace bien los controles, y luego, en todo caso, iría contra ACE. Es tanto la ausencia de control de ACE de que había trabajadores de la tercerizada que cobraban por debajo del laudo, trabajadores de la empresa tercerizada de que ni siquiera estaban en la provincia de trabajo, trabajadores de la empresa tercerizada que eran también funcionarios de ACE, y había superposición. Es decir, que el trabajador, supongamos, cumplía ocho horas de trabajo y cobraba por la empresa tercerizada y por ACE. Hay mucho vivo también ahí. Sí, por supuesto. Lo que pasa es que ese vivo que vos decís, o el pobre que no lo ponen en planilla, o el pobre que no le paga en el lado. Son distintos casos, ¿no? Más allá de todos los casos, lo que falta es control. Porque a ese vivo, si lo controlás, no se te puede pasar más de vivo. Al pobre infeliz que no lo ponen en planilla, si hace controla, lo tienen que poner en planilla. O sea, ahí hay una ausencia de control tremenda. Hay diferencializaciones, que es lo que refería Martín hace un ratito, y salió para ese tipo de cosas, para que si tú decidís una parte de tu personal cubrirlo con personal tercerizado, que ese personal tercerizado no estuviera en inferioridad de condiciones que si fuera contratado directo. Y por eso se le pone a la obligación a la empresa de controlar la documentación. Y si no lo hace, responde y pide igualdad que la tercerizadora. Y acá hay falta de control. Perdón, en esto también hay un comparativo de costos. Por ejemplo, ¿cuánto le cuesta ACE tercerizar y cuánto le costaría pagar horas extra? Bueno, uno se imagina que cuando terceriza es justamente para sacarse un problema y monitorearlo de su lugar. Bueno, no hace es al revés. Entramos en el absurdo que tercerizar está siendo un problema. Porque genera un montón de sobrecostos. Ejemplo, el funcionario que le hace juicio porque la empresa tercerizada no le pagó el laudo mínimo o ni siquiera lo puso en planilla, va y responde hace igual que la empresa tercerizada. ¿Por qué? Porque no hizo los controles. Otra cosa que estaba pasando era que los descansos intermedios que en el pliego de las licitaciones estaban de que iban por cargo de la empresa tercerizada, los terminaba pagando ACE. ¿Y por qué se daba esto? Porque acá se pagaba y después se controlaba. Cuando, obviamente, que la labor de un buen administrador es primero controlar, una vez que esté la casa ordenada, ahí después se procede al pago. Ahora, es tan sistemático, porque no es tan sistemático la falta de control, tan sistemático, tan reiterado, que parece que fuera de la esencia, de la esencia no controlar. Porque uno puede entender falta de control, bueno, se le pasó esto, bueno, hace años que estamos escuchando de la falta de control. Desde el famoso caso de la buena estrella en el hospital Maciel, aquella competitiva de limpieza. Y lamentablemente, lamentablemente, desde ese caso hasta ahora, la falta de control es una constante, o sea, no es una casualidad, da la impresión que no es una casualidad. En el hospital Maciel, hace exactamente un año atrás, yo pido una entrevista con el director Villar y le digo, tenés una empresa tercerizada de camilleros y ascensoristas, acá adentro, que la que maneja la empresa, la señora fulana de tal, no aporta al banco de seguros, no aporta al BPS, y no aporta lo que se le descuenta a los trabajadores por anda. ¿No? Bueno, al otro día, el director Villar fue a la justicia con un abogado y con el contador del hospital Maciel a denunciar por estafa a esta empresa. Esta empresa, la señora que estaba a cargo de eso y que se quedaba con ese dinero, se fugó del país y dejó una carta que yo la leí y en esa carta pide disculpas y dice, entre otras cosas, que se gastó el dinero jugando al casino. Ahora, ¿cuánto hacía que estaba ocurriendo esto con esta empresa? Muchísimo tiempo. Los trabajadores investigan, van al BPS, van al banco de seguros y ese dinero... Ahora, ¿quién era el dueño de la empresa? Un médico que vive en 33, que compró mucho ganado y compró mucho campo durante todo ese tiempo y esta señora era la testaferro DEL. En el interior, emergencias móviles en cantidad de departamentos, voy a poner un caso bien concreto, denunciado el 5 de junio de 2013, entregado en mano por escrito a la ministra Susana Muniz en ese momento, Bella Unión, emergencia móvil, privada, con... ¿quiénes son los dueños? El director del hospital, el subdirector del hospital, que pasan de una situación económica que tenían en el 2008, 2009, a la que tienen hoy, uff, con un crecimiento económico. Ahora, todo eso que se denunció en el 2013, que nosotros lo denunciamos por escrito, el jefe de ambulancias del hospital de Bella Unión era el jefe de ambulancias de la emergencia móvil privada. cuando había que hacer un viaje por una tomografía desde Bella Unión a Salto o Artigas, la misma distancia en kilómetros, no lo hacía la ambulancia del hospital porque estaba rota, lo hacía la emergencia móvil, que en aquel momento cobraba 60 mil pesos con una ganancia segura de 50 mil pesos. Y todo eso está ocurriendo en este país y no hay controles, y no hay controles, ¿por qué? Mi pregunta, ¿van presa de estas personas? No, no. ¿Pasa algo? No, no. En el caso de Bella Unión, los dueños, que eran los directores... Yo no pongo el cosito de autoparque y tengo que pagar. Esta gente... Ahí te iba yo con los controles. ¿Cuánto esto se lleva a la justicia y se procesa? Habrá impunidad. Tenemos que hacer una primera pausa y enseguida retomamos. Ya venimos.